Reiniciemos el canto entusiasmado, sin temor naveguemos por los mares, con el ojo a visor hacia la hiela, el oído al rumor de la tómola, que la proa de nuestra barca corte, sin convasión las aguas turbolentas, que la ninfa del mar no nos atraje, aprendamos felices en su viaje, después de navegar con inquieto, salvando miles pollos en el viaje. La luz del horizonte nunca danza, es presagio del lecho de la amada, y vio regazo que te ofrece, para cuidar cualquier dolor del alma. El alma. El alma. El alma. El alma. El alma. El alma. corte, sin ovación las aguas turbulentas, que la ninfa del mar no nos atrape, aprendamos de odises en su viaje, después de navegar con mi inquieto, salvando miles collos en el viaje, la luz al horizonte, luta a lanzar, es presagio del hecho de la amada, tibio regazo que gentil se ofrece, para limpiar cualquier dolor de la mano. Gracias por ver el video.